Hola, bienvenidos y bienvenidas a la entrada de ti, nuestro sitio vacío. Bueno, hoy hace día de playa, pero hoy no hemos venido porque mi pueblo hacía así, así, y hoy mira. Así que nada, de todos modos mi marido tiene un trancazo de la leche y hemos venido a dar una vuelta a la playita sin más. Pero el fin de semana que viene, ya con todo, con todo, con todo. Bueno, porque hasta ahora nos ha llovido, estamos a mitades de julio y no hemos pisado la playa. Así que nada, al fondo, al fondo veo alcalicas, pero está muy, muy al fondo. Así que nada, de todos modos la gente está paseando, como veis, hace un poco de fresquito, ¿eh? Bueno, son las 10 de la mañana y hace 16 grados. Al sol se está bien, pero hace fresquito. Así que nada, ¡uh! que se os caís. Así que nada, pues hemos pisado la arena, no, no hemos pisado la playa por el paseo, pero por la arena no. Pero bueno, por mí ya tenía ganas, pero mi marido está, tiene un trancazo de la leche. Y hemos dicho, vamos, vamos a esperar una semana más, a ver si no llueve. Así que nada, voy a seguir paseando. ¡Ago! Mirad, mirad este cochecito. Este cochecito es el Seat Manny. Lo estoy viendo contra el reloj, oye, contra esto. ¡Qué bonito! Yo me recuerdo de ese tipo de coche, el mismo, el mismo, pero naranja, tenía a mi tía, mi tía Uro. Y, ¡buah! ¡Qué aventuras, qué aventuras! ¡Qué recuerdos de niñez! Cuando íbamos mis primos y ahí atrás, los cuatro juntos, hacía un frío el invierno, que no os podéis imaginar, pero nos encantaba ir con una manta. Y luego, cuando hacía calor, le quitaba, como habéis visto, descapotable, vamos, porque es todo de plástico. ¡Qué recuerdos más, más, más bonitos! Y siempre que, es muy raro verlo, ¿eh? Porque hace muchísimos años que ya no se fabrica, le saca una foto, porque es, para mí ahora mismo, la foto, la foto del verano. Bueno, porque, ¡buah!, ¡qué gozada! Le voy a, le voy a mandar la foto, porque le gusta que le manden fotos a mi tía del coche. Porque hemos tenido mucho muy, muy, muy buenos recuerdos. Mirad, qué cosa, ¿eh? ¡Ay, nada más! Tengo el corazóncillo, ¡pi, pi, pi, pi! Y, súper, súper alegre hoy. Así que, nada, bueno, pues nada, llevamos a una vueltita, nos vamos a ir para, para casa. Luego, si so, os pondré igual una foto por aquí. Y, y, y ya está. Estreno vestido, veo recuerdos de mi niñez, ¿qué más quiero? Hace un poco de viento y hace un poco de fresquito, ¿eh? Es que no me estallé hasta 15 días, o sea, 15 días, no, una semana o así, casi, toda semana lloviendo. Y a las noches, es más, fíjate que yo no soy nacido real, encima, por los calores que tengo yo, pues no he tenido que poner un camisón de entretiempo, porque el de verano tenía frío y cerrabas la ventana porque hacía frío, así que baja bastante la, la temperatura. Así que esto es Euskadi, esto es así. Mucha humedad y mucho fresquito. Bueno, pues nada, voy a seguir paseando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Au! Que me iba a despedir, pero tengo primicia, primicia. Esto sí que es el bombazo de verano. ¿Sabéis quién se acerca? ¿Eh? Las que me seguís ya sabéis. Y soy muy fan, y algunas también sois muy fan de lo que vais a ver ahora. Otras será por primera vez, pero os voy a enseñar lo que más me gusta a primera hora de la playa. Mirad, mirad, ¿quién viene aquí? A ver, os enfoco un poquito más, que está un poquito lejos. ¡Eh! ¡Canicas! Oficialmente el verano. ¡Canicas! Este va muy rápido, ¿eh? Este es otro Canicas, se llama Canicas, pero ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! Tenemos un Canicas nuevo, pero bueno, ¿habéis visto? Ahora sí que es para nosotros, en la ventana de aquí, oficialmente, verano. Ya se puede venir. Hemos visto a Canicas, así que nada. Así que nada, ahora sí que sí me voy. Ya habéis visto mis recuerdos, habéis visto a Canicas. ¿Qué más queremos? Estrenar la playa, de verdad, pero ya la semana que viene. Así que nada, ahora sí que sí me he despido. ¡Aguur!